La Intendencia de Tacuarembó realizó un paseo muy pero muy lindo hacia Valle Edén en tren. Nosotros vamos a estar compartiendo este lugar hermosísimo de nuestro país. Los invitamos entonces a disfrutar de este recorrido en tren hacia Valle Edén. Turistac es un evento que se desarrolló en los años 90 con el Intendente de Arroza, acá en Valle Edén. Y nuevamente lo trajimos a Valle Edén y en la esplanada del Museo Carlos Gardez. Con la particularidad que este año hicimos un acuerdo con AFE, el Intendente se reunió con la Presidencia de AFE solicitando el apoyo, que sea el tren desde Rivera a Valle Edén. No se esperaba la cantidad de público que se juntó. Estaban programadas por una hora porque tuvimos que sacarlas fuera de hora. Se llenaban los coches y los sacábamos. Va a ser 41 años ahora en estos días. Un retiro muy emocionante. Nunca había visto tanta gente juntas. Es una gran emoción para mí. Nosotros ya estamos a punto de retirarnos. Y es toda una aventura aprovechar el día y bueno, aprovechar el hermoso día y todo eso. Una alegría, una adrenalina impresionante. Acá estamos, expectantes. ¿Tenés miedo o no? No, eso no. ¿Cuándo te dijeron que ibas a subir al tren? Hace unos días. ¿Y tenés muchas ganas de subir? Sí. Muchas veces. De chica, cantidad. Iba a Montevideo, iba a Rivera. ¿Y qué le parece esto de que vuelva el tren? Impresionante. Buenísimo. Esos tiempos que ya pasaron hace unos cuantos años, pero siempre los añora. ¿Qué le parece volver a viajar? Lo más lindo que hay. Claro. Yo soy maestra jubilada y viajaba en tren porque iba a paso del cerro. Lindos recuerdos de otra etapa de mi vida. Y ahora tenía muchas ganas de viajar en tren. Por eso es que vinimos hoy y vamos a ir a Valle Edén. ¡Gracias!